Objetivos y características de los diferentes ámbitos del subnivel 1 de Educación Inicial. Objetivos. Desarrollar destrezas que le permitan interactuar socialmente con mayor seguridad y confianza a partir del conocimiento de sí mismo, de la familia y de la comunidad, favoreciendo niveles crecientes de autonomía e identidad personal y cultural. Potenciar el desarrollo de nociones básicas y operaciones del pensamiento, que le permitan ampliar la comprensión de los elementos y las relaciones de su mundo natural y cultural. Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal como medio de manifestación de sus necesidades, emociones e ideas con el fin de comunicarse e incrementar su capacidad de interacción con los demás. Explorar los diferentes movimientos del cuerpo que le permitan desarrollar su habilidad motriz gruesa y fina para realizar desplazamientos y acciones coordinados, iniciando el proceso de estructuración de su esquema corporal. Características. Vinculación Emocional y Social. En este ámbito, se pretende desarrollar la capacidad socio-afectiva de los niños, esto permitirá desarrollar un proceso de identificación y de relación con la familia y con otras personas. Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. En este ámbito, se desarrollan aspectos relacionados con la adquisición del lenguaje, abordado tanto en su función estructurante, signos guturales, balbuceo, monosílabos, frases de dos o tres palabras, como en su función mediadora de la comunicación, mediante diferentes formas de lenguaje. Exploración del cuerpo y motricidad. En este ámbito, contempla el desarrollo de las posibilidades motrices y expresivas, mediante los movimientos y formas de desplazamiento del cuerpo. Descubrimiento del medio natural y cultural. En este ámbito, se propone desarrollar las capacidades sensoperceptivas para descubrir su mundo natural y cultural, por medio de la exploración y manipulación de los objetos. Gracias. 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 Gracias.